Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy toca ese vídeo que esperáis cada semana. Como cada lunes, vamos con los sorteos. Primero, como siempre, vamos a ver quién se lleva los premios del sorteo de la semana pasada. Y los ganadores son... muchas felicidades. Pronto recibiréis vuestros premios por email. Y esta semana vamos a sortear dos claves random premium. Vamos, el premio que viene siendo de costumbre. Recordad que las claves random premium son juegos aleatorios entre el catálogo de Steam, pero al ser premium tienen un valor mínimo de 15 euros. Así que te puede tocar un juego de 15 o de 50. ¿Qué más da si es gratis? Bueno, y ahora el comentario de esta semana. Algunos me habéis preguntado sobre el sorteo de Rust, que terminó hace un par de semanas y que no había dicho quién ganó. Bien, os explico qué ha pasado. Hemos tenido un problema con un disco duro, donde guardamos los vídeos que grabamos para editarlos en unos días. Como por ejemplo, donde guardo todas las partidas de Call of Duty que me salen buenas, o que quiero que las veáis. Y he de decir que he perdido como unas 7 u 8. Bien, pues lo que pasó es que el sorteo de Rust acabó en medio de semana. Por lo que grabé el sorteo y lo guardé en ese disco duro para ponerlo en el vídeo del lunes, como viene siendo de costumbre. Hemos intentado recuperar algún vídeo, pero ha sido totalmente imposible. Así que os voy a poner quién ha sido el ganador, aunque me hubiese gustado hacerlo como siempre y enseñaros el sorteo. Bien, y aquí lo tenéis. Si MTS me estás viendo, muchas felicidades. Te has llevado una copia de Rust. Muy pronto nos pondremos en contacto para mandarte tu juego. Y por último, ¿qué está pasando juegos de survival que llevas dos semanas subiendo muy pocos vídeos y muy pocos sorteos? Bien, he estado intentando aguantar todo lo posible esta situación, pero no he podido. Os comento que estoy enfermo y voy a estar un tiempo algo más desconectado, al menos del canal, que es lo que más tiempo nos quita. Pero muy pronto es probable que tenga que someterme a una operación, por lo que durante un periodo, aún por determinar, no podré subir nada. Aunque estamos intentando resolver este problema. ¿Qué te pasa, juegos de survival? Bien, al igual que mi imagen es privada aún, mis problemas personales también lo son. Pero os agradezco desde ya vuestro apoyo, ya que seguro lo recibiré. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, recuerda, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.